Hola, hola a todas mis amiguitas. Aquí le tengo de background el arbolito de navidad de mi casa. Ya ha terminado. Está bello, hermoso, hermoso. También le quiero informar a las que han querido hacer intercambio, las que se han puesto en contacto conmigo y hemos hecho intercambio de dirección. Ya su sobrecito ya está listo. Si Dios permite, el día de mañana, tan pronto salga del hospital de ver a mi mamá, que está recluida, voy a ir al correo a echar esos sobrecitos. Me quedan 6 o 7 palitos sin cortar de FIMOS. Si aún hay alguien interesado en tener FIMOS, solamente me quedan 6 o 7, no me equivoco. Y están mixtos, son algunas flores, animalitos y hojitas. Si hay uno interesado en esos que quedan, me dejan saber en privado, por favor, y me dejan saber qué es lo que quieren intercambiar, porque yo no estoy pidiendo más que decoración para la uña, o lo que ustedes decidan intercambiar para entonces hacerle llegar el sobrecito. Me dejan saber el mensaje privado. La persona que está interesada, solamente me quedan 6 o 7 palitos. Estaré al pendiente de los mensajes en YouTube, me dejan saber. Ok, y si no pueden mandarme mensaje en privado aquí, me dejan saber en Facebook, las que me tienen en su Facebook, me pueden buscar en la página. Me llamo Addis Nails en Facebook. Mi email es traviesas6963.com En uno de los mensajes de los FIMOS también lo había puesto, para que la que esté interesada en buscarme en Facebook, pues lo haga. Si no me tienen en Facebook y no pueden mandar el mensaje en privado, me dejan saber aquí mismo en un comentario de este mismo video, para entonces yo hacerle, enviarle mensaje privado, para entonces poder comunicarnos. Muchas bendiciones a toditas y gracias por visitar mi canal. Bye.